Que cambios climáticos y situaciones anómalas han azotado de forma muy violenta diferentes zonas de nuestro planeta. Así es, granizos en Medio Oriente, escuche bien, ciclones en Australia, tornados en las pirámides de México. Y Chile no está exento de estos cambios. Cuéntenme, ¿cuáles son las novedades? Ojo, eso solo en la última semana, Salfate. Excelente, qué bueno que lo recalque, querida amiga, porque la verdad es que hoy por hoy, generalmente nosotros decimos que es bueno vivir en Chile y la verdad no me desocio de aquellas palabras. Sin embargo, de a poco, Chile en ciertos puntos específicos está pareciendo a lo que hoy por hoy sucede en distintos puntos del planeta en cuanto a cataclismos, en cambios bruscos del clima, que es capaz de cambiar de forma drástica su entorno. Parece que va a ser mejor no hablar, porque justamente la semana pasada tú decías, afortunadamente vivimos en Chile que no hay mayores, digamos, contratiempos con el clima. Y ya comienzan, fíjense que lo que nosotros estamos en una época recién iniciando de características otoñales, en algunos lugares, fíjate, estas extensiones que se vienen produciendo hace hartos años, respecto a la subida de la temperatura, y un verano más prolongado que lo de costumbre, terminó generando lo siguiente en 20 isqueros, fíjate. Mira, atención con este registro. Comienzan los deshielos en estos glaciares preciosos, tremendamente concurridos por miles de turistas, por supuesto, en igual porcentaje de chilenos y extranjeros. Mira. ¿Esto de hielo es común? ¿Es pasado dos años? Buena pregunta. Estamos hablando de lo que mencionan los colegios como los hielos eternos. Exactamente. Que simplemente se crecen, se derriten un poco, botan, digamos, esta agua que termina regresando al mar, luego de ser utilizada como fuente de alimentación, obviamente, para poder beberla. Pero siempre están ahí constantemente, digamos, instalados como estos hielos que son parte del paisaje y han ido retrocediendo al punto de que hoy día vemos que gran parte de ellos, a vista de paciencia de los demás, se derriten, digamos, como si fuera... Porque eso no es una cascada, eso no es un comportamiento normal. No, no, eso es el... Exacto. Claro, está derritiendo el hielo. Es hielo, es agua... Bueno, mira ahí, cachá. Pero por eso... Por eso es de forma exagerada, más allá de que haya deshielo, ese deshielo no es común. No es común. Ahora, el deshielo es una gotera, en los términos geológicos proporcionales, se estima que... Claro. Pero no estas cataratas que estamos viendo. Ahora, esto es gravísimo, porque por un lado, efectivamente, a ver, las reservas de agua dulce se ven afectadas, por un lado. Por otro lado, el hecho que existe este deshielo puede aumentar la masa oceánica y al aumentar la masa oceánica, reduce también el espacio, ¿cómo se llama? El espacio terrestre, digamos. Ahora, ¿por qué nadie...? Eso es muy grave, o sea, de verdad... Claro. La gravidad se entiende, pero frente a la gravidad hay que hacer algo. Yo siempre cuando veo este tipo de imágenes me pregunto, ¿por qué no están haciendo nada para rescatar esa agua, no perderla, darle algún uso? Están haciendo todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. Están tomando fotos, mirando y diciendo... Y no solamente eso, está... Pero, perdón, ¿se puede tomar una medida de algo a lo que uno no está acostumbrado a vivir? Es difícil tomar la medida de una situación que todavía no nos había pasado. Es que es año a año, y año a año sigue pasando este fenómeno, ¿no? Nos llega a ser algo... No es espontáneo, no dices que esto no se veía venir. Claro, esto pasó una vez, en mil años no va a pasar más. No, esto pasa todos los años, todos los años crece. Y además, yo siento, percibo, por lo que nosotros hemos visto acá, que todo se está poniendo como de cabeza, todo se está poniendo al revés, porque también veíamos la otra vez... Es como una inversión. Es como que va cambiando un ciclo, se pasó de un lado al otro. Me acuerdo la otra vez que veíamos un lugar en el que normalmente debía ser una cascada, que eran las cataratas después de Iguazú. Sí, tienes razón. Y eso estaba congelado. Claro. Y ya no fluía más. Y esto que debería estar congelado, ahora fluye. Mira. Todo se revierte, igual es curioso. Oye, y cabe destacar que además de las consecuencias que dice Jaime, que por cierto son muy reales, también estos hielos, al ser hielos eternos, tienen una cantidad de virus y bacterias que están congeladas ahí. Toda la razón. Y a la hora del desierto no estamos preparados para enfrentar ese tipo de enfermedades. Oh, maestra, que inteligente, que notable. Imagínate que es como un encuentro del mundo moderno, en el cual tú y yo vivimos cotidianamente con una cantidad, digamos, de quizás hasta de miles de años, donde había otro ecosistema. O sea, usted, tú sabes, cuando uno viaja de un avión de un país a otro, ¿cierto? Y te dicen, ojo, contraer miel, un trozo de madera, porque pueden generar una especie de... ...ambiental. Simplemente porque un insecto lo traes de una parte del mundo a otro y comienza a reproducirse y obviamente se estabiliza el precario equilibrio que tiene la naturaleza muy perfectamente y que nosotros realmente lo echamos a perder. Es lo que tú dices, de que pueda abrir dos mundos en dos tiempos, digamos, separados por una cantidad de años infinitas, podría generar, entre otras dos cosas, el problema que tú dices, Eva. Que además no tenemos anticuerpos porque son virus y bacterias que no conocemos y para la que no... O sea, es súper complicada la situación. Es gravísimo. Que además, efectivamente, establece una dinámica diferente del ecosistema en el que estamos acostumbrados a vivir, como bien dices tú, pero además cambia radicalmente todo. Lo que dice Carla también es bien interesante porque de alguna forma aparentemente parece ser que está cambiando un poco la dinámica climática en relación a los polos. Da la sensación, digamos. Y eso es muy potente, por lo menos desde el punto de vista climático. No tengo ni idea si desde el punto de vista de... No es imanes, pero desde el punto de vista magnético, no sé. Pero desde el punto de vista climático, aparentemente sí hay un cambio o hay un giro en relación a cómo se van a manifestar que finalmente todo tiene que ver con todo. Bueno, me imagino que sí. Cambia algo y cambia todo. Es como un efecto mariposa. Exactamente. Tal cual. La teoría del caos, donde toca una cosa y las repercusiones son en muchos distintos lugares. Por eso uno de repente ve esto y dice, ya, nosotros lo vemos y creemos que no nos toca, no nos está pasando en Santiago. Pero sí nos debe tocar de una u otra forma y tal vez las repercusiones van a ser en seis meses, en un año, en dos. Ese es el punto. Aunque no haya tantos testigos, que no son lugares necesariamente habitados, sí está sucediendo. Que no haya personas, digamos, para verlo, no es que no esté ocurriendo. Claro, que uno no vea las cosas no significa que no ocurren. Y ojo, Juan Andrés, porque iba a hacer una acotación hace un rato que yo creo que no es menor. Lo más grave de todo esto es que esto sí se sabe. A ver, hay gente que ha estudiado, hay ecologistas, y no estoy hablando del ecologista fanático, sino que estoy hablando de académicos, etcétera, etcétera, que han estudiado, que han advertido, que han dicho todo esto. Han hecho su pega. Han hecho su pega bien. Y hay miles de estudios. El problema es que los estudios se los pasan por sálvase a la parte y no los toman en consideración. Los piden, los pagan, y una vez que los reciben no hacen nada. Es patriarca boleta. Es así. De hecho. Saludos, Solimit. Es tal como usted dice, griego Jaime. Oye, y parece también, salgamos de Chile, que el glaciar Grey... O vámonos un poquito más al sur de Chile. O sea, más al sur, claro. Al sur extremo, absoluto. ¿Qué pasa con el glaciar Grey? Ya, ¿qué es lo que pasa? Este aumento de la temperatura... Esto está tocando con Argentina. Constante, claro, exactamente. Da la vuelta ya en el sur, así de características árticas. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? El aumento de la temperatura es algo que la naturaleza puede resistir. Vale decir, si yo agarro un hielo, ¿cierto? Tengo el refrigerador, y lo pongo así a 40 grados de temperatura, y lo pongo, cuento, un, dos, tres, lo tomo, siguió el hielo aguantando. Si lo pongo 15 minutos, el hielo se deshace completamente. Entonces, las épocas veraniegas y el sostenido aumento de calor, con meses más prolongados que se van sumando, genera cosas como la siguiente, tenemos titular, señor director, que dice así. Glaciar Grey sufrió... ¿Otro más? Desprendimiento de... Mirá las cantidades de la que estamos hablando. 16 hectáreas de hielo. O sea, estamos hablando de 16 cuadras aproximadamente cuadradas. Ahí estamos viendo un macizo gigantesco, en donde cabrían así, pucha, a ver cómo va a ser una referencia, 4 por 4, claro, como unos 16 malls, centros comerciales, u 8 al menos, colocados uno al lado del otro. Vamos a ver las imágenes. Desde gran altura, y donde se ven estos tremendos, hiperdimensionados y titánicos trozos de hielo, que por eones se estuvieron adosados, constituyendo parte de estos bloques casi continentales, de hielos eternos, y que hoy día comienzan su derretimiento en esta... ...el mar salado marítimo, y obviamente las especies, digamos, que se ven complicadas por lo demás. Estamos viendo una foto rápida. Oye, es impresionante la imagen. Cuando hablamos la otra vez sobre el oso polar, que está completamente delgado, un trozo más, eso es en el caso del polo norte, aquí estamos hablando del sur, donde no hay oso polares, por supuesto, pero lo digo a modo de ejemplo, de que no tiene de dónde aferrarse, y obviamente, una casa donde no volver. Hablando de lo que tú decías antes, que de repente uno no puede prever, por ejemplo, este año hubo una ola de calor en el sur-sur. Que uno no está acostumbrado a vivir esas temperaturas tan altas. Entonces, es consecuencia a esto de que efectivamente el clima está cambiando. Claro, es que me quiero quedar con lo que dijo la Carla antes, porque ella habló que está como todo al revés. Si nos ponemos a revisar los programas que hemos realizado respecto a este tema en los últimos dos meses, tenemos que en los polos de nuestro planeta hace calor, sin embargo, en lugares donde no hacía tanto frío como estábamos acostumbrados, como lo que vimos en Chicago, en Estados Unidos, en otros lugares más, es donde se está congelando. Entonces, yo me imagino que nuestro planeta, o la madre naturaleza dentro de los años, va a equilibrar estas cosas, tomando en cuenta que los polos se están cantando que esto se va a enfriar en otros lugares. Pero eso está provocando finalmente que nos toquemos con situaciones como las que no estamos preparados nosotros para vivir. Si tú en Chicago no pudiste soportar menos 50 grados de frío. Pero ahí hay un elemento, fíjate al frío, que es bien interesante y que tiene que ver con lo que plantea Eva hace un rato en relación a la posibilidad de que se generen gérmenes que nosotros desconocemos. Además, nosotros tendemos a creer que somos el centro del universo, el ser humano, la especie humana. Que todo pasa por y para nosotros. Que todo pasa por y para nosotros. Y evidentemente no. Somos un accidente. Somos un accidente y a la naturaleza le importa un pito. Exacto. O sea, para la naturaleza somos una especie que además actuamos como virus y que más allá de la emocionalidad, porque evidentemente cuando uno lo dice, uno no quiere que le pase nada ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus seres queridos. Pero que de verdad para la naturaleza es borrarnos de un plumazo. Y si tú pensás, lo que está haciendo la manifestación, lo que está haciendo la naturaleza hoy día es decir, a ver, entiendan, si no los voy a borrar, los voy a sacar de acá. Pero, totalmente cierto, pero me hago una pregunta, por ejemplo. Hemos visto un montón de agua desperdiciada que no se canaliza de forma útil. Pero, ¿se podría con medios humanos, por más que hay ingenieros y todo, en un deshielo de esas características, canalizar esa cantidad de agua? Se supone que no, se supone que se ha estudiado y sería como tratar de aprovechar el agua que cae durante un ciclón, digamos, en un lugar donde finalmente no hay casa que lo aguante porque no queda en casa ni siquiera donde viva la gente. Ese es el problema. Ustedes acaban de confeccionar la idea macro de lo que hemos estado hablando durante todos estos meses respecto al caos climático. Se está invirtiendo, está cambiando el clima, se están desplazando olas de calor y lluvia y vientos y fríos donde no corresponden antiguamente. Y eso uno podría decir, bueno, está yendo de un lado para otro al planeta. El problema es que nosotros no tenemos esa flexibilidad. Nosotros tratamos de ganar un gallito que es imposible. Es un gigante que dice así como, yo voy a hacer lo siguiente. Y nosotros una pulga estamos diciendo, no lo voy a hacer nada, yo voy a aguantar. No se mueve. Ese es el problema, no tenemos flexibilidad. Podríamos movernos con la corriente y decidimos lo contrario. Es tan importante lo que dices tú, Salpa, que yo me puse a investigar sobre justamente si los científicos se juntan a tratar estos temas. Sí, hay plan congreso. Del tema físico ambiental, hay demasiada junta de especialistas de salud mental, más allá de lo de la psicología, el desastre que hablaba el otro día yo. Hay juntas de especialistas, ponte tú, la Asociación Americana de Psicología, junto con Ecoamérica, han hecho estudios sobre salud mental y nuestro clima cambiante. ¿Cómo cambia la psicología de grupos, la sociología e incluso antropología? Cambia todo, porque nosotros al cambiar nuestro clima, cambia la habitabilidad, lo que es habitable de lo que no lo es, la infraestructura. Y eso, mira, ¿a qué lleva esto? Puede obligar a las personas a emigrar, entonces se pierde finalmente la identidad personal, la identidad de grupo, el sentimiento de cohesión, el sentido de control, que es lo que muchas veces has hablado tú. La gente siente que ya no tiene autonomía en su vida porque le cambia de algo externo. Pero Carla, es como que cambiara la teoría, pero en la práctica no cambia nada. Vayámonos al otro extremo, la sequía. Desde el año pasado estamos viviendo una sequía terrible, hay montones de helados que se han secado, es más, la laguna de Apuleo hoy día no existe. Uno puede jugar un partido de fútbol en el espacio que antes era un partido de fútbol, al final la teoría y todo se prepara como para que efectivamente... A largo plazo. Pero nosotros hoy día con medidas que podemos tomar tan simples, insisto, parezco majadera, lo he dicho varias veces, como por ejemplo con reciclar cosas y uno se pone duro y no quiere hacerlo y yo no voy a ir a la esquina que está el contenedor reciclado, que me da lata. Pero hay personas que sí están conscientes, pero son las mínimas, Carla. Hay poquitas, pero hay. ¿Y qué me dicen de la sequía? Lo encuentro terrible porque por un lado se desprenden los cielos, por otro, desaparecen las lagunas. Absolutamente. Ya, tú haces ese llamado. Mira, pensemos en lo que nos estabas explicando recién la Carla. ¿Cómo es para alguien que vivía, dependía, era parte de su paisaje externo, luego interiorizado, introyectado, de alguien que convivía con la laguna de Apuleo? Claro. Le voy a hacer el siguiente ejercicio, porque este año 2019, que estamos en su primer trimestre, ya se declaró como completamente seca, desértica. Vamos a ver el paso del tiempo. El cambio de los años, del año 2009, hace nueve años atrás, hasta el presente año, de cómo se fue reduciendo, reduciendo. Y todo, mira, quiero que penses lo siguiente. Mientras esto pasaba, las personas decían, qué terrible, mira, ahí está, uh, está acá, es más bajo, más bajo, hasta que ya no queda nada. Mira, atención. Ahí está. 2009. Exacto, 2009, 2010, 2011, y de repente se acelera. Pum, 2012 se empieza a pegar, una acelera. No, no. Viejo, mira, ya empieza a haber un margen en 2015. Dos años atrás, dos años atrás, mira, y de repente se pega un salto, que fue, que coincide con la brusquedad, porque el cambio climático va casi como los terremotos de una manera exponencial. Ha ido aumentando, pero cada año se acelera un poco más, se hace un poquito más violento en su celeridad de extremarse como estaba el año anterior. Perdón por la pregunta, pero, ¿es agua está secándose o se la están robando? Es que hubo fenómeno múltiple. Porque en este país, lamentablemente, se roban el agua. El agua. Para los agrícolas. Para llegar a las piscinas también, bueno, me toca. La piscina, está todo completamente seco y la gente no tiene agua potable para su celeridad. Pero, fíjate que, ¿esta agua se está secando o se la están robando? Porque los privados, en este país, se roban el agua. Tiene toda la razón, pero sea la razón que sea, que me parece que es, que da para un programa aparte, digamos, porque evidentemente, si hay robo de agua, es como investigarle. No sea la razón que sea, porque si hay robo de agua, debería de actuar el gobierno de forma firme. Pero si este gobierno cuida a todos los empresarios. Se forma firme diciendo que esto no es viable porque hay mucha gente que está pasando penas de agua teniendo una laguna que hoy día es extinta. Es distinto. Pero lo de las paltas es un caso de violencia. Es distinto que sea el clima, el que está secando la laguna, a que es distinto a que haya gente que se está robando el agua de la laguna. Las medidas son distintas. Hay un fenómeno múltiple en esto. A ver, no, a lo que voy es que, ¿en qué sentido digo que no es que dé lo mismo? Porque evidentemente tienen toda la razón. Es muy distinto. Pero, ¿sabés qué? Sí, hay una cosa que tiene que ver con la inconsciencia respecto al grupo. Porque, en definitiva, hay alguien, si es que es robo, que le importa un carajo, pero un carajo le importa de verdad nada, lo que nos pase a todo el resto para que él o tenga piscina o pueda mejorar, no sé, la agronomía en una cosa muy puntual o que no tolere la espera de. Y aquí cobra mucho sentido lo que decía Carla. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar que los avances tecnológicos han hecho que las generaciones futuras, qué sé yo, mis hijos, probablemente tus hijos también, que son, bueno, los tuyos también son de 20, tenemos hijos más chicos, ya los pulgares los tienen distintos, producto de la tecnología. Lo que quiero que entiendan es que cuando Carla habla del tema cultural, es súper potente. Estas dinámicas climatológicas evidentemente van a generar cambios culturales y fisiológicos incluso. Y la gente no se imagina eso. Porque nosotros estamos generando una situación súper compleja. Cuando se seca una laguna, de verdad el daño es mucho más grande. Y yo creo que ahí hay una cuestión repotente. Y en ese sentido es cuando yo digo, no es que es lo mismo la causa, sino que... Al final la inconsciencia es el factor común. Exactamente. Y lo que provoca, perdonando la expresión, es la cagada igual. Pero es que piensa tú que, mira, la persona que tenga las posibilidades, hablemos de Petorca, de irse, se va a tener que ir, porque van a encontrar una mejor calidad de vida yéndose a otro lugar donde sí haya agua. O sea, la calidad de vida se va a la punta del cerro sin agua. Y ganaron la batalla los empresarios inconscientes. Y ahí claramente hay una consecuencia a largo plazo que tiene que ver con la psicología, que es perder tu identidad del territorio que tú habitabas, tu identidad personal de las personas con las cuales tú te rodeabas, y tu identidad profesional que te dedicabas. Claro, también, obvio. Y volviendo a un fenómeno psicológico-antropológico, en el fondo lo que hemos entendido acá. ¿Saben por qué el clima está cambiando tan rápido? Alfredo, escúcheme qué terrible es esto. Porque, por desgracia, hoy, hasta el día de hoy, hay una gran mayoría que a esto le importa nada. Exacto. Porque la gran mayoría no está haciendo nada al respecto. Y es la que tiene más poder, ojo. Y se queda mirando y dice, qué terrible. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Harto que se pueda hacer. Pero es que lo que dice Alfredo, si es que no les importa. ¿No les importa? No les importa, porque mientras el bolsillo se infla... Es que en el fondo sí le importa, pero en conciencia. Porque le va a importar un rato más. Pero, en conciencia. Si le ganaste 10 palos verdes vendiendo palta a Asia, el próximo año lo único que importa es ganarte 20. Claro. No te importa lo que ni ganar 8. Pero, ¿cómo ha sido un hijo? Exactamente. ¿Qué te sirve ser el hueón más rico del cementerio? Si después no es de cómo vivir. Es el problema. Chicos, la verdad es que también queremos hablar de una impactante tormenta de fuertes lluvias y vientos que azotó Nueva Zelanda. Y una vez más, la mano humana se vio minimizada con las inclemencias del clima. Por favor, miren estas imágenes. Mira. El primer mundo, compadre. Para que veas cómo está la situación. Primer, primerísimo mundo. O sea, aquí estamos, pero... Nueva Zelanda, última semana. Uy, qué cagazo. Una vez más nos vemos... Uy, pero es un chiquito. Pero mira la imagen. Una vez más nos vemos así de pequeñitos frente... Y no somos nada. Así es. Nos vemos a Corte Comercial y a la vuelta seguimos mostrándole esto y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!